Hola, soy Facundo Di Napoli, pampeano, y te invito a vivir un rato de cuarentena en casa. Somos tres, mi mujer, mi nena de cuatro años y yo. Obviamente hacemos como un poco de malabares en el momento de poder trabajar un poco cada uno en lo suyo. Mi formato de trabajo se modificó bastante debido a que, bueno, trabajo en este momento desde casa, mi socio trabaja desde su casa y mediante WhatsApp y todas las herramientas que nos permitimos, pasamos trabajo, atendemos clientes, etcétera, etcétera. Y en la medida de lo posible, fuera de todo eso, obviamente tenemos mucho más tiempo libre como para poder disfrutar un poco de las tareas del hogar y además leer. Yo soy un lector muy desordenado, tengo como varios, muchos gustos para la lectura, pero también muy poco orden en el momento de leer. Recomiendo, obviamente a quien le gusta la historia, arranqué hace muy poquito y lo terminé con Pacho Edonel, Artigas, Librazo, muy fácil de leer, muy, muy sencillo, con capítulos muy cortos. El loco de Dorrego de Hernán Virienza, que este es un libro un poco más polenta para leer, capítulos más largos y pesados, y como mayor carga de data histórica, Borges el Aleph, obviamente que también te lo lees en un rato y es un animal, para mí es el escritor. Cualquier cosa de Borges me encanta. Y después más relacionado a lo puramente profesional mío, terminé de leer justito, se acabó la diversión un poco. Tiene que ver mucho con esto. De Tony Puig, que Tony Puig es un bestia animal de la comunicación, de la cultura general barcelonés, editor de la revista Ajo Blanco. También es un momento ideal que está re bueno para escuchar música. Estoy escuchando que salió hace días, el último disco de Pearl Jam, que está buenísimo, lo estoy empezando a escuchar ahora. Se llama Shigaton, ya está en YouTube, está en Spotify. Estuve mirando algunos documentales muy buenos, que justamente un montón de amigos han empezado a subir. El primero es Héroes del 88, que es de la historia de la grabación del vinilo de Invasión 88, un vinilo de punk argentino. Y otro que escuché, que vi y que me recomendaron mucho y está muy bueno, porque para mí es de uno de los tipos más interesantes de la movida desde los 90 para acá, que es el retrato incompleto de la canción infinita de Daniel Melero. También tocó la guitarra en casa, pero soy un pésimo guitarrista y tengo más amor propio que talento, así que no los voy a tocar. No existe un alambrador que frene la canción. La verdad es algo único, me parece histórico. Tengo la suerte y tengo la fortuna de que a nadie de mis contactos más cercanos, familiares, amigos y todo lo demás, no le ha tocado nada. Así que obviamente está en la responsabilidad hoy de cada uno de nosotros quedarnos en casa porque la única vacuna conocida hasta el momento es esa. Así que hay que apechugar. Han variado las formas de trabajo, han variado las formas de contratación, las formas de contacto, la forma de relacionarnos, pero bueno, es algo que más allá de eso y si no nos tocó personalmente en la salud, es algo que yo supongo nos va a permitir salir dentro de muy poco de esto. Y no te olvides, la pelea contra el coronavirus la ganamos entre todos. Así que hacé como yo, hacé como todos tus amigos, tus vecinos y tus familiares. Quédate en casa.